Oración efectiva para ganar la lotería por intercesión de San Cipriano Te invitamos a serte miembro del canal, para ello tienes que dar click sobre el botón de unirte y luego debes elegir la membresía que más te guste. Una membresía es una donación simbólica que ayuda a que sigamos subiendo videos al canal. Nuestras membresías son Buen Cristiano, Seguidor Palabra de Dios y Verdadero Fiel a Dios. Muchas gracias por formar parte de Fieles a Dios. San Cipriano vengo a ti, de esta manera para pedir la suerte que requiero para ganar. De esta forma hago esta apuesta para vencer. Ganaré el premio a través de tu favor, ya que quien a ti ruega recibe el premio gordo. Así que honrame con tu presencia. Este es el dinerito extra que necesito urgente. Así que santo mío, sin duda recibiré lo que pido. Claro que mi tique será el ganador, mi número el que salga premiado. Mi boleto el seleccionado, venceré a quien conmigo compita. Por supuesto gracias a tu ayuda para resultar triunfador. Esta victoria es mía. En efecto seré llamado por mi premio, el cual dedicaré a ti. Dios, te pido de la misma forma que mi santo me haga este milagro con humildad lo pido. Con mucha fe y esperanza de recibirlo en mis manos. Por eso es que con tanta esperanza ruego. De la misma manera pido que no de la pide yo el dinero. Conserva mi juicio santo mío. El juego es peligroso. No deseo perder ante este, ni perderme a mí mismo. En consecuencia, que jamás juegue por avaricia. Tal como te pido que la razón y el sano juicio me acompañen. Porque estas apuestas las hago para satisfacer una necesidad eventual. Con todo mi corazón te suplico que la suerte me acompañe. Jamás me deje que si pierdo me retire o que ganen la jugada de mayor valor. Por lo tanto, pido ser el que victoria cante. Por eso tengo tu estampa guardada en mi bolsillo. Como amuleto de mi bienaventuranza, dame la luz que requiero para apostar al vencedor. Es coger el boleto ganador, pero sobre todo para agradecer cada vez que gane. Del mismo modo para retirarme a tiempo. Gracias, oh patrono Cipriano. De los jugadores que llegamos a ti pidiendo auxilio para sus apuestas. Dame testimonio que somos ganadores, ya que tú nos favoreces en cada jugada. Eres el mejor compañero. Por lo tanto, vente conmigo. No, acompáñame que esta sea la apuesta en la que me llevaré. Ese premio para la casa sin esperar nada. Porque ese dinerito ya lo cuento mío. Vamos a ganar de esta manera, haciendo apuestas limpias, transparentes con el competidor. Nada quiero yo con trampa, ya que eso empaba. Por supuesto, el honrado aquí gana. Líbrame de la envidia. Del mismo modo de la gente negativa que con su mala energía te espanta. Escoge tú los dados de cualquier manera. Lánzalos. Que salgan los mejores números que a este envidio estamos dando. Que no hay opción sino danos el premio. Por supuesto, vamos por los gordos. Esos premios grandes son los mejores. Los nuestros y los que vamos a conquistar. Amén. 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 Amén.